hoy me gustaría poder hablaros de varias cosas pero no tengo tiempo tengo solamente siete minutos para llegar a mi trabajo y estos siete minutos los tengo que súper comprimir para hacer un podcast así que sin más sin menos mi nombre es alejandro el administrador del canal de un crío de nueve años hasta el momento y bienvenidos a los falsos directos de poe desde el coche para mí hoy son las 8 16 minutos de la mañana y ayer fuimos la familia entera a ver la película fuimos al cine pero antes de esto me gustaría explicaros o deciros mejor dicho que me gustaría un día de estos tengo que buscar información porque he encontrado una información bastante interesante bastante chorra y bastante friki la cual dicen que es una leyenda urbana y sabéis que este tipo de cosas me gustan y si puedo intentaré hablar sobre el número 58 y las moscas ahí lo dejo y si me acuerdo también intentaré recuperar un podcast que hice ya hace tiempo sobre qué es mejor asustarse de una mosca o gritar por una cucaracha pero bueno volvamos al tema de ayer o al tema de antes es decir ayer fuimos al cine a ver una película a la película es de santiago de santiago segura se titula padre no hay más que uno para todos aquellos que son más viejos que los millennials sabrán de que estoy hablando de el creador de torrente aquel que también hizo la canción de chiquilicuatre aquel que grabó la película el día de la bestia y para los millennials post torrente no no existe es santiago segura a ver para que nos entendamos la película de ayer y todo el mundo lo entienda bien más o menos más o menos porque no vamos a entrar en detalles en detalles es un torrente políticamente correcto y hasta para los que son más viejos que los milenios se acordarán que el torrente era una una película sobre un policía que las hacía y de la edad deshacía y en dentro de la película es decir por el santiago segura que era el director y el productor de esta película que ganó un éxito brutal vale iba haciendo cameos de todos los personajes públicos o no públicos o gente amiguetes que salían en la tele de esa época esa sociedad de tele 5 antena 3 y la primera y los hacía salir para un cameo es decir yo creo que no les pago ni un duro y ellos salían y se auto auto publicaban o auto programaban o auto se definían para tener éxito en la tele o donde lo que o lo que estuvieran haciendo eso pasó con buena fuente y berto y berto y también con algún otro personaje por ahí bueno en total en la película padre no hay más que uno ocurre lo mismo son cameos o amiguetes que salen en la sociedad actual y los saca directamente en la en la película es más hasta sale un youtuber que dicen ser que es influencer y dicen ser que es uno de los mejores yo estoy en contra de este tipo de más estoy en contra de su contenido que él tenga éxito no lo voy a negar porque tiene más de 40 millones de suscriptores y si no tiene más de 40 está a puntito de llegar pero bueno también tengo que decir que este youtuber yo ya han intentado enviar varios mensajes a los cuales no me ha contestado lógicamente también entiendo que el coño va a contestarle a un padre de un padre que vive en la mitad de cata en medio de cataluña y qué coño le quiere él de él me explico así que no creo tampoco en los seis grados de comunicación de kevin bacon que otro día también podríamos hablar sobre los seis grados de comunicación de kevin bacon pero bueno eso tiempo al tiempo y solamente espero que las redes sociales me pongan en contacto con él y él no me pida dinero como hace en la película por poder entrevistarlo y dar y que él dé su opinión a un grupo de padres que necesitan o necesitamos consejo de estos youtubers vale es una larga una larga historia que a ver si un día de esto también la hago que me gustaría hacerla es un proyecto que tenía en mente conseguido un par de vídeos pero bueno ya lo pondré es la como lo diría yo que muchos padres tenemos problemas con lo con el internet con las redes sociales pero bueno ya hablaremos en total estábamos hablando de torrente o de santiago segura o de el torrente del 2019 vale padre no hay más que uno es una película como he dicho de políticamente correcto y muy exagerada realmente muy muy exagerada pero exagerada en todos los niveles vale porque yo como padre y sufridor como soy vale en el día a día lo que real lo que visualiza la película ni de coña se parece en la puta realidad a ver te hace gracia porque salen los amiguetes sus cameos y tal pero es falso completamente lo que hace él en la película se puede decir que sí se puede decir que no pero bueno eso es culpa también de la sociedad actual que permitimos muchas cosas de que salgan en la en la película pero cada uno en su casa hace lo que le sale de los huevos que yo en la mía no acepto que me digan lo que hacen los demás y menos lo que hay en la película de acuerdo así que otro día ya hablaremos con más de ti sobre la película y sus personajes pero personalmente es una película siendo española que no recomiendo es así de claro si quieres pasar un rato divertido también puede escoger el señor de los anillos y ver la relación de entre gimbly y legolas el peor actor que he visto en mi vida se ha ido es una película muy buena el señor de los anillos pero falla por legolas que este legolas también hace fallar piratas del caribe que luego la jodieron con la peléope cruz y los bardem a ver cada uno es libre de elegir lo que queráis pero yo es así de claro no acepto este tipo de tonterías vale pero bueno es una película políticamente correcta una película que es torrente de toda la vida y aquellos milenios que no hayan visto esta película y hablo de torrente de la saga de torrente les invito a que la vean así como el día de la bestia son películas de culto son películas buenas no la mierda que hay ahora en el cine así que sin más me despido de todos ustedes mi nombre es alejando el administrador del canal de un crío de nueve años hasta el momento nos vemos muy pronto y gracias por estar allí detrás de los falsos directores de poe desde el coche porque ahora ve a pedro me saluda y os tengo que decir que vienen las curvas las curvas